Bueno, ¿qué hubo pues mi gente? Yo soy Rize, aquí en este dividito del día de hoy vamos a estar jugando lo que sería un gran desafío con un mazo de bridge, ¿no? Bien, vamos entonces a mostrarles el mazo, este sería el mazo que vamos a probar, la verdad es que lo he estado viendo bastante en lo que sería la deck shop, o bueno, el sitio en el que yo miro los mazos, porque es que bueno, lleva ahí un buen buen tiempo Entonces pues para ver qué tal es, vamos a pasar a probarlo, vamos a desearle buena suerte a este compañero, y si ya habrán visto, pues este emote que tengo es nuevo, o sea, refiero A que lo acabe de comprar, entonces bien, vamos a ver qué hace nuestro compañero, de momento bota la apia, cosa que bueno, yo le agradezco a Bastia Una bandidita ahí para empezar a protegernos de cualquier cosa que nos tire, y pues bueno, realmente nos sirvió bastante ese cosito, ¿cómo es que se llama? Ese fantasma, ese... esa bruja, porque nos pues ayuda a matar al dragón, y aparte tenemos unos barbaritos de élite por la derecha, bastante, bastante juguetones, ¿no? Bien, vamos a tirarle por acá un espiritillo a este barbarito, a ver si podemos de pronto llegar a hacerle más daño en esa torre, y de momento bastante, bastante poderoso el ataque Así me le tire lo que sea, brother, ese esqueleto no va a hacer nada, bueno, pude haber calculado mejor la bomba, no fue el caso, pero ya le hemos tumbado prácticamente una torre y acabamos de empezar la partida, ¿no? Vamos a ponerle por acá este moti, la verdad es que no me puedo quejar de este compañero porque tiene el mazo de cementerio con rey de esqueleto y gigante de esqueleto Que es bastante, bastante complicado de frenar, sin embargo, pues bueno, creo que tengo una buena oportunidad aquí de juego, ¿no? Ya que pues tenemos lo que serían la brujita madre, que nos ayuda muchísimo para combatir o hacerle counter a este compañero de este preciso mazo, ¿no? Vamos a tirar la brujita por acá, para empezar a generar esqueleticos, digo, cerditos que nos ayudan tantísimo Y generarle por acá lo que sería un caballero dorado y un espiritillo Aunque estuvo triste porque, bueno, nos hizo muchísimo daño, ¿no? Vamos a tirar la habilidad acá de este compañero, uy, brother, no fue el caso, estamos en unos pequeños problemas en estos momentos Vamos a tirar por acá lo que sería esto, vamos a tirar esto por acá, a ver si esa bomba no llega, no, sí va a llegar, hombre No pasa nada, acá le tiramos un zap Y con ese zap, pues pretendemos de que nos llegue a la torre, ¿no? De momento normal, nada del otro mundo, vamos a tirar por acá a la bandida Perfecto Tiramos por acá esto Sí, nos va a hacer un poquito de daño, pero no pasa absolutamente nada Ouch, con la bruja, ouch con la bruja Por favor, cura a los élites, cura a los élites y bien Nos hizo daño, sí Nos hizo bastante daño Tenemos problemas También sí, porque ese rey excleto también viene cargado, pero no pasa absolutamente nada Vamos a poner a este caballero Y... ya está Un maguito por acá en esta zona para que lo mate No, bien jugado por parte de nuestro compañero Pero creo que igualmente no llega a la torre Esa es la bomba del rey Bien, perfecto Creo que no va a llegar a la torre, así que estamos más que perfectos Y más que bien, ¿no? Aunque sí nos va a hacer la partida Vamos a tratar de que esa brujita Esto reciba el menor daño posible Bueno, tristemente Se puso a darle al rey esqueleto Cosa que, bueno, no nos convenía a nosotros Vamos a tirar los élites por acá Y tristemente, bueno Nos defendió, ¿no? Poner por acá los caballeros orados Bien, perfecto A ver la habilidad Perfecto Uy, no, pensé yo que iba a llegar esto a la torre No fue el caso, pero bueno, sí intentó Vamos a ver Al menos la bandida No, al menos le vamos a matar a ese rey Y tenemos problemas ahora mismo Porque, bueno, nuestro compañero se lo curró Se lo hizo bastante violento A ver, los élites por acá Por acá esta cosita Por acá la bruja madre A ver si encontramos una lápida No fue el caso, pero bueno, sí intentó Y ahora mismo sí tiramos el caballero orado Que, bueno, al menos un poquito va a generar esos bárbaros A verlos No, brother No, brother Creo que lo estamos haciendo un poquito mal Empezamos brutalmente esa partida Pero la fallamos La empezamos mal Porque ahora mismo con un Mazo Con un mazo, no Con un Sí, con un macito se podría decir De... No, más o no Con un cementerio de rey esqueleto Nos jode bastante Pero no pasa nada Bueno, al menos ese fantasma Le va a pegar un poquitico al rey Vamos a empezar con un caballero Desde la parte de atrás Unos eritillos aquí en esta zona Preparamos bruja para su cementerio Bruja acá en esta zona Que lo que queremos Es que, bueno La bruja genere puerquitos Y a paso De paso Trate de matar al rey esqueleto Que está cerca Bueno, no va a ser el caso Vamos a tirar una bandida por acá A ver si llegamos a A pegarle No, fuck Bro Bien, perfecto Todo bien Vamos a tirar por acá Unos elitillos Elitillos pichos Por acá esto Una bandida estaría también bien A verlas A verlas A verlas Bueno, perfecto Unos segundos Elitillos estarían bien Está pesada la partida Brother A ver No, creo que nos va a tocar Defender ahora mismo Porque no tiene sentido Que simplemente estemos Por acá en esto A ver Preocupados Porque nos va a meter Otro esqueleto Estos al puente Y nos quedan Pocos segundos A ver por acá Estos elitillos Por acá esto Por acá esto Por acá una bandida Brother Hemos ganado Porque se le ha acabado El tiempo Si no hubiéramos perdido Estaba Esto se fue reñido Porque como les dije Ese mazo Así tengamos bruja madre Igualmente la estaba jugando mal Pero así tengamos bruja madre Está complicadísimo Porque es que Tiene demasiada presión Brother Eso estuvo cerrado Vamos a recoger La maestría aquí De nuestro barrilcito Creo que es la primera No, es la segunda Bueno, no pasa nada Bien, ya recogiendo Esta maestría Vamos a abrir Lo que sería Nuestro cofre De comodinas real Vamos a abrirlo Por acá Bien Oro Más que todo Es oro lo que necesito Así que me viene perfecto Y pues otros 40 mil de oro Que me vienen De joyas De perlas No Perfecto 2 mil punticos Más oro Que nos vienen Brutales De 123 Pasamos a 163 Increíble Perfecto Vamos a ver Qué más tenemos Por acá Es que la verdad Quería mejorar El La congelación O el barril De duendes Pero es que No tengo todavía Suficiente Como para subirlo De nivel 12 Al 14 Me faltan 12 mil de oro Así que bueno Vamos a esperar A después Poder recoger Más Más orito Igualmente Continuamos por acá Con lo que sería El masito De bridgeman Porque es que bueno Tenía ganas de probarlo La verdad es que Tenemos pocas defensas Para aire También la verdad Es que nos cuesta Un poquito Con esos masos De cementerio Porque bueno Tenemos una brujita madre Pero tampoco es que Sea la El counter absoluto De ese maso Simplemente me la matan Y hasta ahí llegamos O sea Se distrae con algo grande Y hasta ahí llegamos Bien vamos a ver Con qué empieza nuestro rival De momento es una lanzafuegos Así que yo empiezo Con mago eléctrico Desde la parte de atrás Yo creo que nos va a tener Un masito de Lockbait O similares A ver un barrilcito Para acá Bien perfecto Se gastó el tronco oro Se gastó el tronco Y nosotros acá Vamos a empezarle fuerte A ver con qué nos empieza Aquí este hechizo Ese espiritillo Está brutal Se tiene que gastar Muchísimo elixir Cosa que bueno El barbarito No llega A matarla Pero acá la bandida Si que si la va a matar Así que bien La tiramos por acá Para que se cargue el push El push a la torre Bueno A la A la Valkiria Pero igualmente es 3x3 Así que Viene de perlas Nos hizo un poquitico daño Ahorita con la lanzafuegos Pero no pasa nada Porque nosotros tenemos Acá un push interesante Vamos a tirar la habilidad De nuestro rey Para que no llegue Ese espiritillo A la torre Y empezamos con la parte De la izquierda Con un fantasmita Hacer presión No vamos a ver si Haciendo presión de esta forma Podemos llegarle Bien Si le llegamos Si le llegamos Perfecto Créanme que ese fantasma Va a hacer bastantes Bastantes puntos de vida Allí en esa torre Si tiene Valkiria Tiene cositas Es posible que tenga cementerio O no Hay una posibilidad La edad pequeña Digo yo Bueno No es pequeña Es nula Porque ya nos mostró Su montapuercos Y viene Nuestro masito Aquí Interesante Tiramos bandida En esta zona A ver que nos tira Creo que se rindió No 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 Bien perfecto Un elitillo que llega Un elitillo que llega Brutal Ya Esa torre Cayó Y es posible Que esa bandida Mate la Lanzafuegos Bro Brother Bandida Nivel dios Mata lanzafuegos Y prácticamente Eso ya Ya es partida Bueno eso dijimos En la anterior Y casi perdemos Pero igualmente Tenemos la torre En 1700 puntos de vida Y está tirando Un poquito mal Sus Valkirias Así que creo que Tenemos una buena ventaja En esta partidita Del día de hoy Esa partidita Número 2 Vamos a ponerle Por acá Que buena suerte Y la verdad es que No aproveché Para en el día En el día no En la partidita anterior Haberle mostrado Este mota a nuestro rival Vamos a ver que hace Porque creo que Simplemente ya se rindió Tiramos por acá esto Y bueno perfecto Perfecto brothers Con eso ya hemos ganado La segunda partidita Del día de hoy Vamos por la tercera A ver que tal nos van En el momento Bastante bastante bien Estamos contentos Aunque la primera partida Obró mucho brothers Y estaba como medio enredado Pero era porque Estaba concentrado Y no sabía ni que decir Decía Vamos a ver que hay por acá Bueno alitillos Chimba 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 alitillos Mil Mil de oro Créanme que de mil en mil Voy haciendo cositas Oigan saben Me ha gustado muchísimo Eso de las maestrías Porque es que me ha permitido Tener un montón de gemas Y ya no he tenido Que comprar más gemas O sea yo pensé Que iba a tener que Seguir comprando Y comprando Y comprando Pues bueno Para lo de los videos Para jugar desafíos Porque como no tengo Las cartas al máximo Pues bueno Me iba a tocar Igual no fue el caso Pero es por Las maestrías Precisamente Las maestrías Nos han dado aquí Ventajita Vamos a esperar Porque no sé Con qué poder empezar Porque si tiene Lockbait Ese barril me sirve Demasiado Vamos a tirar aquí Por la derecha la bandida Esperemos que no nos bote nada Al parecer puede tener Globo o cementerio Lo cual pues bueno Si es cementerio Tengo la bruja Así que toca tener cuidado Y Ay bro Uy bien Lanzarrocas Que nos salva el culo Lanzarroquitas Que nos ha salvado Porque es que verdad Y teniendo tornado Yo creo que va a tener Más bien globo Ya que Pues bueno Es como Globo Y dragones Exacto Digo yo No sé ustedes Pero digo yo Que tira más Hacer eso Tiramisum Hostia A ver aquí No brother Muy buena Muy buena congelación De hecho Excelente congelación Se ha gastado Una excelente congelación Tanto Que ese leñador Va a llegar a pegar A la torre una vez Brother Increíble La vamos a poner por acá Que bien jugado Se ha gastado muchísimo Alixir en defensa Cosa que no sé Si realmente le convenga Porque bueno Ahora mismo se le viene Un push De estos A ver con que nos defiende Que decide defender Primero que todo Y al parecer Simplemente decide Ahorrar el elixir Y pues si Lo hace bastante bien Sin embargo Ese fantasma Prácticamente Le tumba a esa torre A mil Se la deja Uy brother La torre defendió Si no se lo hubiera dejado A mil Entonces pues bien Nos preocupa un poquito Si ese barril No nos sirve casi de nada Porque no creo que vaya A tener cementerio Teniendo en cuenta Pues las cartas Que ya tiró Ya que es un dragoncito Así que vamos a ver Que podemos hacer aquí Igualmente ahí le vamos Bajando poquito a poquito Eso Ah bueno Si ya mostró Su congelación Así que prácticamente Es globo Nos incomoda Así Vamos a tirar esto Por acá nuevamente Para que bueno Nosotros Nos tenga que defender Nos va a tener que defender Si o si Porque lo contrario Va a perder esa torre Y si no la pierde Pues bueno Igualmente nosotros Llegamos a la torre del rey Y nos va a tener Que meter una congelación Aquí en esta zona Porque bueno A verlo A verlo Muy buen Leñador Si me congela Esa torre así Nos perdimos Si no me la congela Simplemente Me toco caballero Me toco caballero Para sacrificio ¿Saben? A ver Lo que no quiero Es que este brother A ver No brother No La embarré Se nos viene un push Increíblemente fuerte Por la torre de la izquierda Así que vamos a meterle Todo esto por acá Para que nos tenga Que defender Si o si A verlo A verlo bro Y se nos viene Ahora mismo Una congelación De perlas De la verga En esta torre Si no lo hace Simplemente Un maguito Va a estar perfecto Bro Perfecto 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 Uno Ay no bro Ay no bro Cierto que estamos En una torre No men Ya con el globo Prácticamente va a llegar A ver No men Bro Deberíamos perder Esta partida Por tan poco Es que la verdad No tenemos defensas De aire Y una congelación Nos hunde Por completo El pecho bro A ver por acá Esto No bro Es que ese lanzarrocas De los cojones Ya me tiene hasta la verga Bueno continuamos Con la siguiente partida Vamos a decirle Por acá buena suerte Y ponemos por acá El nemote nuevo Que tenemos Este de ahí Y vamos con la tercera partida Del día de hoy Ah ¿Esta era la tercera? Esperen Primera Segunda Si esta era la Tercera Así que vamos con la cuarta Si vamos con la cuarta Brothers Cuarta partida del día de hoy Vamos a ver Contra quien nos toca Estamos contra Cross over Vamos a desearle Por acá Van a hacerte Este compañero Y pues bueno Empezar con un Fantasmitas De la parte de atrás Porque que más podemos hacer Bien 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 Perfecto Tiramos un espíritu Aquí en esta zona Y una brujita madre Aquí Es un poco arriesgada Porque bueno No la pueden matar Pero Bien 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 Se ha gastado Su bolita de fuego Y ya prácticamente Le hemos tirado su lápida Que bien Bueno Tiene mazo de Taladradora Lápida Así que puede ser Algo ciclado rápido Un Log bait I don't know Pero pues bueno Tenemos aquí Un puntico a favor Bien Perfecto Unos barbaritos Por acá Para que Defiendan Ese bicho Un maguito Por acá Con el espíritu Sanador este Para que nos Cure un poquito Ese bicho Perfecto Parece una bobadita Pero nos ha defendido Mejor dicho De perlas El brother Y aparte Un zap Bueno Se ha gastado Muchísimo elixir Creo yo Ya se gastó También la lápida Así que El mago Prácticamente Hostia Muy buen Bicho Muy bien Jugado Por parte De nuestro rival Cross over Vamos a ponerle Por acá Esto Si nos tira La habilidad Pues le tiramos El maguito Y salimos Del perlas Y ya no nos Importa El resto A ver Que no nos Mata el fantasma Bien Perfecto Ese fantasma Si no lo defiende Llega a torre Vamos a ver Con que Defiende Si no defiende Pues bueno Igualmente es un puntico Para nosotros Y papá Vamos a ponerle Esto por acá La brujita También se la vamos A poner en la mitad De la arena Cuando nos bote La lápida Si no nos bota La lápida Prácticamente Pierde la torre Brother Pierde la torre Brother Pierde la torre Brother Dije Pierde la torre Bien Perfecto Ush Estuvo cerquísima Menos a dragoncitos Que los vamos A dejar impactar Vamos a poner La brujita Por acá En la mitad Bien Perfecto A ver Que impacte Al menos en ese Que el puerquito Se vaya para allá Y Bien Perfecto Vamos a ver Que más tiene nuestro rival Porque no podemos tirar Nuestro maguito Simplemente como por Tirarlo Bueno el puerquito Que hace un poquito de daño Bien Perfecto Perfecto Por acá vamos a tirar esto Tiramos esto Para tanquear Cualquier ataque De nuestro compañero Bien Perfecto El mago Que está perfecto De perlas Y bien Nos preocupa Así un poquito A ver Bien Bien Nos tumbó la torre Nos tumbó la torre Y es que nos están tocando Mazos de estos De aire Que les dije Como les dije No puedo parar Porque no tengo Ni siquiera bola de fuego Con este mazo Pero como les digo Es un mazo Que se supone Que está interesante Y ahora mismo No sé con qué Nos va a defender Este compañero Una lápida ¿Alguna cosa? Una bola de fuego brutal Una bola de fuego brutal Que no sé con qué Más vayamos a hacer Bien Perfecto A ver si ese fantasma Se cura suficiente Y nos va a hacer La partida Brothers Nos va a hacer la partida Porque pues bueno No tenemos como Defendernos de estas porquerías Tristemente No tenemos como Defendernos de estas Porquerías A ver Ya perdimos Pero bueno Hicimos la torre Buena partida Y bien jugado Bueno Saben qué Parceros Nos vamos a ir Fichas hasta perder Esta vaina Porque es que yo Le tengo fe al mazo Y no me voy a irme De aquí sin perder Ok O sea sin Darles esa recompensa Al cofre Ya abrimos El de comodines Vamos a abrir Este último Y vamos a ver Qué tal nos va Si no sale algo interesante Si no nos sale algo interesante Pues bueno También da igual Pero bueno Lo que me interesa Es aquí Echarme estas partiditas Vamos contra Negativa Negativa Acá Vamos a hacerle buenas Sueltas a este compañero Empezamos con una bandita Estamos jugando Bridgepam Así que supongo Que es culpa También de nosotros Haber permitido Que nuestro rival Nos haya hecho Tantísimo daño Con sus globos Si hubiéramos presionado Más puede que Hubiera tenido Que atacar menos Y pues la otra Es que este compañero Puede tener Mazo de De duende gigante Ah es de gigante Eléctrico Bueno se ha gastado Sus no sé cuántos Delixir Perfecto Porque ese bicho Pues va a encargarse De su barbarito de élite Y nosotros acá Que le vamos a tirar Esa torre Con todas las de la ley Si nos tira Ya no nos puede tirar Espejo ni gigante Porque bueno Se ha gastado su bicho Y pues a ver Nuestro barbarito de élite Va a pegar bastante Y es un hecho Y exacto Su espejo Lo tiene que gastar En su bomber Atiramos por acá La bandida Nos preocupa Ese Pequita Bien perfecto Nos preocupa Que nos tire Un doble gigante Eléctrico Pero bueno Vamos a recibir Un poquitico Bastante daño En esta zona Si tiene el Tornado Nos jodimos Nos chingamos Porque ese mago eléctrico Es el que nos va a permitir Esto mitigar Ese gigante A verlo Porque es que Cuando el mago pega Y electrocuta Hace que efectivamente El dragón no reciba El cañón De la torre del rey No reciba tanto daño Vamos a tirar Yo creo que Nuestro caballero dorado Que va a recibir Pues todo el daño Yo creo que la habilidad Va a ser mejor Bien perfecto Perfecto Va a tirar Eso la habilidad De la reina Prácticamente Acá Bien 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 Nos va a tener Que tirar el gigante Noble El gigante eléctrico No se lo tira No se lo tira No se lo tira Bien Brother Esto puede ser partida Esto puede ser partida Esto puede ser partida Porque ese mago eléctrico Dice barbarito Pegan un chingazo Partida Partida Claro que si Bien jugado Vamos a ponerle por acá Que este emote Y el del duendecito Que está tan chingo Vamos a ponerle ahora este Y ya Pasamos a la siguiente partida Porque bueno Estaba chingado Bueno Quinta partida 5000 Vamos a perder Ya saben que solamente Nos queda una derrota Pero bueno Estamos haciendo aquí lo posible Por llegar lejos Así que bien Vamos a darle fichas Con este desafío Y ver que tal Nos va brothers Esto les voy a decir El día miércoles Un directo Esto lo estarán viendo El día jueves Así que bueno Muchachos Yo creo que Quiero que me cuenten Y que me comenten Que tal les pareció La plataforma De directo A verlo Uff Pensé que iba a tirar En la mitad La plataforma de directo De la Del Directo Si la plataforma Que usé Para grabar este directo Porque bueno Lo cambié Porque antes Usaba Streamlabs Pero pues Salía un poquito mal Así que no No me convencía Era como que se traba Se trababa ¿No? Vamos a tirar por acá Los bárbaros de elite Por el lado contrario Efectivo bro Salió brutal No, no, no Brother A ver Ouch Brother Ese cohete Me hundió el pecho En 70 Ese cohete Me hundió muchísimo O sea Me hundió El combo De bárbaros de elite Lo bueno es que le pare todo ¿No? Sin embargo Pues creo que tenemos Un mazo suficientemente bueno Como para Joderlo demasiado Pero es que de verdad Vamos a ponerle por acá Este mote ahora Porque es que de verdad Tiene chingado De formas de defendernos Esos bárbaros ¿No? Nuevamente bandida Vamos a separar los elites Bueno Saben que nuevamente Cohete Aquí en esta zona Preparamos Fantasmita Y preparamos más bien Lo que sería El El espiritillo Bien Se gasta cohete Otra vez Igualmente Y me termina saliendo rentable ¿No? Vamos a ver Esperar lo que sería La El barril Si no nos tira el barril Pues le chingamos Con el mago eléctrico Bien Perfecto Y le hacemos un poquitico de daño ¿No? Bien Se gasta un tronco super malo Que de hecho Nos permite pegarle una torre Y pues igualmente le hicimos bastante daño con ese maguita ¿No? A ver Vamos a guardarnos esa bandida para la princesa Tenemos el barril para sus Sus bendecitos de barril Tenemos nuestro caballero para su ¿Cómo es que se llama? Para su bandida Digo Valkiria Y tenemos pues más cositas ¿No? Si gastó su princesita Supongo que ya sabe que le vamos a gastar la La bandida en ese bicho Así que bien Perfecto Un fantasma acá está perfecto Está fenomenal A verlos A verlos Unos élites divididos Estarían interesantes Por acá la bandida No men No men Lambarre Llegué el cohete Al menos ese fantasma está chingándose la torre de perlas O sea se lo está jodiendo ¿Saben? Vamos a poner por acá la brujita Fantasmita en esta zona Preparamos unos élitillos por el lado contrario Aquí un barbarril Bien Perfecto Ouch No pasa nada porque la brujita se lo chinga Y tiramos por acá bandida Bandida acompañada de esto Y un espiritillo Sanador A ver A ver Bien perfecto Esa bandida se chinga la torre Y le ponemos por acá este emote Porque no lo chingamos Bro Le ponemos por acá este emote de risa Y brother Ay papá Me lo chingué Bien perfecto Ya seis victorias Así que bueno Ya en medio de todo el oro Es admitible Y vamos con lo que sería la siguiente batallita ¿No? Bien perfecto Estamos con este mazo Que de verdad que no se los recomiendo O sea si es bastante En plan savage Como que Tiras a chingarte bastante Y hacer bastante Fuerza en la partida Pero es que Si te botan algo de aire Prácticamente ya mamaste Porque es que Si te botan un sabo eso La brujita Se te jode Y el mago Pues si están como bien Pero imagínate que te tiran un rayo O alguna cosa Y te matan las dos unidades de aire Y te tiran un globo Y ya hasta ahí llegaste A ver Tiremos un caballero Ahora desde la parte de atrás Decíamos buena suerte Estamos contra Hugo Vamos a ver si podemos ganar esta partida Porque puede ser de Puercos reales O incluso de cementerio Así que bien Si es Puercos reales No nos preocupa tanto Tiramos por acá la brujita Cosas que pasan Pasas que cosan Tiramos por ahí Bien perfecto Para que tanquee un poquitico más Nuestra bruja Perfecto Perfecto Puerquitos a la lata Tiramos por acá unos barbarillos de élite Y a ver Perfecto Bien jugado por parte de nuestro compañero A ver, a ver Un fantasmita real en la casa Sería bastante bien Para defendernos de esto Bueno bien Al menos nuestro Fantasmita Que ayuda a matar todo Y nos preocupa Nah, no nos preocupa Ese fantasma va a llegar a la torre Y nosotros que ya le llevamos Bastante día a los de atrás Y aparte ese espíritu Va a curar muchísimo Ese fantasma Y nos va a permitir Hacerle una gran cantidad de daño Así que Perfecto Le hicimos bastante Daño Lo que nos preocupa Es que tiene bola de fuego Nuestro rival Y si tiene bola de fuego Pues nos chinga la bruja Y si no nos chinga la bruja Nos chinga el mago Con el barbaril que tiene Así que bueno A ver que podemos hacer Que podemos hacer Porque si le tiramos todo Por un mismo lado Nos jodemos A ver Brujita aquí en esta zona Brujita para matarle Su máquina voladora Vamos a creo que morir ¿Va a morir la bruja? No, no, no No muere Perfecto No muere Está perfecto Porque si esa bruja se moría Nos jodíamos Bien, bien, bien Acá, acá, acá Brutal Bien, bien, bien Un puerquito Un puerquito Y los zapis también se mueren Así que está en medio todo bien El barbarito que no va a llegar A la torre por sí solo Y nos preocupa Es que nos tire los puerquitos Y un gran push Porque como les digo No tenemos en plan Maso de Acumular y dañar En plan Daño de área a los cerdos Si no en plan Tenemos un masito De bridge spam Entonces si nos llega a meter Digamos unos reclutas Con no sé Qué cosas Nos jodimos ya todísimos A ver Vamos a defender simplemente Con eso ahí Voy a tirar esto por acá Y a ver si nos tira unos reclutas A ver antes del Bien, bien, bien No lo chingamos A ver Una muy buena bola de fuego De hecho A ver si podemos Tirarle esto Y eso Bien, perfecto Perfecto Lo malo es que nos va a tirar Ahora mismo los puerquitos Por esa zona Y nos vamos a joder muchísimo A menos de que le tiremos Fantasma real Bicho de este Del barbaril Y aparte Nuestro Bien, perfecto Yo creo que con esto Va a estar perfectísimo Bien, bien, bien Solamente nos hizo Un poquito de daño Vamos a tirarle la bandida Por acá Y por acá Este caballero Yo creo que podemos Ganar esta partida también Brothers Y si ganamos esta Pues ya es la última Porque ya nos chingamos Un montón de tiempo ¿No? Bien, bien, bien Vamos a ponerle por acá Este emote Y brutal Perfecto Parceros y parceras Vamos a irnos Por la siguiente Vamos a irnos Por la siguiente Porque es que Está interesante ¿No? Está interesante Este masito Y yo pues quiero mostrarles Hasta donde llego Ya solamente nos falta Una derrota Si chingamos las 14 Pues bueno Perfecto ahí A ver, a ver Vamos a ver Contra quien nos toca Ojalá que nos toque de aire Pues para ya acabar la partida Y ver Pues Que nos toca En esa recompensa Vamos a desearle Una suerte A nuestro compañero Estamos contra Christopher Que no tiene clan Y pues bueno Vamos a empezarle Con una bandida Ahí A los Savage Bien, bien, bien Tiene Bridgepan También Simplemente es cuestión De quien juegue mejor El Bridgepan Esa bandida Estuvo brutal Porque le va a llegar A la torre Bien, cañoncito bro Se jodió el cañón A ver Vamos a tirarle por acá Esto Bien, brother Perfecto Buen barril Buena bandida Si ahorramos aquí ¿Cuánto elixir? Ya estamos 3 por Por 7 5 por 7 Ahorramos 2 elixir Tiramos por acá Estos bárbaros Con este espíritu Salen a 5 los bárbaros Y ya estamos a A paz con nuestro rival A verlo A verlo A verlo A ver Bien, bro Esa bandida Que impacta en torre Cosa que nos hace Esto Va a hacerle mucho daño Y por acá Que tiramos un barrilcito De estos Para que esos bandecitos No lleguen a hacer nada En la torre Y nos preocupa Ahora es Hostia Un mortero Un mortero Interesante Nos va a matar la brujita Pero lo vamos a defender Pero tenemos que tener Más cuidado con él Porque bueno Tiene mortero Y los morteros Son mamones de defender No Bien, bien, bien Perfecto O sea Mejor que me haya tirado eso Porque ahora mismo Se le va a convertir En un puerquito Digo yo Digo yo No, no, no Se alcanzó Bueno, no pasa nada Porque defendimos Bien, perfecto Ahora, ¿qué cartas Tiene nuestro rival Para molestarnos? Vimos un cañón Vimos un mortero Y los duendecitos El caballero ese También nos molestó Pero no pasa nada A ver, vamos a ver Qué podemos hacer Porque si nos tiene Un hechizo o algo así Nos jodimos Se jodimos Vamos a tirar por acá La bandida También el mago eléctrico Bien A ver con qué nos defiende Unos duendecitos Con lanzas tan interesantes Pero no No hacen Absolutamente Ningún Ninguna cosa aquí Vamos a tirar por acá Los barbaritos de élite Bien, perfecto Sí, hicimos un poquito Resistimos el daño Pero ese barbarito Que va a defender Por completo ese cañón Y nosotros Que tenemos por acá Pues cositas Para empezarle, ¿no? A ver Barbarito de élite Que es el dios Porque va a pegar en la torre Dos golpes Uy, bro Había estado genial Que hubiera pegar dos golpes No fue el caso Pero bueno A ver A ver A ver Bien, brother Capabilidad y un golpe Perfecto Tiramos por acá Bandida nuevamente Empezamos a ciclar cositas A ver si nos tira los duendes Nos va a tirar los duendes Nos va a tirar los duendes Sí, efectivamente Pero tiramos aquí En nuestro maguito Para defender Una brujita madre Desde la parte de atrás Para defender también Y empezamos con nuestras cositas Ahí a llegar a llegar Ahí a llegar a la torre No, perfecto Cañón que va a llegar Pero nosotros Con el lado contrario Que tiramos barbaritos Y pues la bruja Que va a hacerle Bastante daño En la torre Tiramos por acá Otra bandidita A ver Bien, perfecto Bro, ese man Se chingó con esos bárbaros Porque Se lo jodimos Se lo hicimos O sea, se la supimos A hacer, brother Ahora mismo Se le viene la partida Porque ese caballero Va a llegarle Nosotros acá Que le hacemos la partida Nos tira un segundo Bicho de estos Un segundo cañón Que lo hace bien Lo juega bastante bien Y nos va a tirar Ahora mismo Lo que sería su mortero Digo yo Que es momento De tirar su mortero Diría yo Lo tira defensivo Así que interesante Tiramos por acá El mago Para que nos defienda Tenemos ya Sus dos torres Prácticamente jodidas Vamos con 28 minutos De grabación, brother Lo siento ahí Nos va a tirar Los bichos Bueno, al menos El caballero Que pega en torre Acá le seguimos Acumulando cosas Y no sé cómo Nos va a defender Pero prácticamente Esa bandida Y ese mago Ya se los joden A ver, a ver Brother Estás jugando muy bien Sin embargo Ese cañón No defiende ya Nuestro fantasma Así que bueno Buena partida Y bien jugado Interesante, men Interesante Y pues este mazo No es que tenga Campeones Así que bueno Está chévere Lo que no me gusta Es que nos estamos Pasando el tiempo Pero bueno Igual es un video Chimba y entretenido Porque a mí me gusta Me está gustando Y pues bueno La idea es perder Este desafío A ver hasta dónde Llegamos Si llegamos a la victoria 12 Que no creo Pues es que no creo Porque es que nos va a tener Que tocar un compañero De globo Así que Ahí ya mamamos A ver qué podemos hacer ¿Qué nos bota? Pues para empezar a atacar Y defender Bien Nos chingó eso De daño de área Empezamos por la derecha Con bandida Y con todas estas porquerías Bueno, bueno, bueno Nos subimos Porque ahora mismo Va a llegarse su gigante Exacto Su rey de esqueleto Bien cargadísimo A nuestra torre Y nosotros Que ya prácticamente No tenemos como defenderlo Más que con nuestro caballero bravo Así que tenemos que tirar Una excelente habilidad O una muy buena bruja A verlo, a verlo La habilidad Aquí ya viene 3, 2, 1 Bien, perfecto En este momento Se chinga la habilidad Una brujita perfecta No, no va a ser necesaria Ahora sí Tiramos por acá esto A ver Lo que necesitamos Es que esa brujita Defienda perfectamente El cementerio Sí, sí, sí Bien, bien, bien Estuvo perfecto Estuvo increíble Ya mamaste, bro Bien, bien, bien Ay, no tiré los bárbaros De élite, bro Pensé que había tirado Los bárbaros de élite Men Tiramos nuevamente Los bárbaros Aquí en esta zona A ver si nos Chingamos con algo La lapia La va a tener que tirar Pero no pasa nada Porque bueno Ya sabemos que iba a pasar A ver, a ver Estos barbaritos Que es que los defiende Con nada Men Y no teníamos ningún tipo De De sub Ni nada por el estilo Para chingárnosla Tenemos el barril Pero pues no nos sirve Porque con eso Nos llegamos hasta allá Entonces yo creo Que esta va a ser La última partida Bien jugada Le vamos a poner por acá Y el emote este Del duendecito Y ya está Van a ladrar Porque mi perlita Mi perlita Que se llama perlita Está por ahí Y tiene otro emote De duendes Bien, bien, bien Está interesante Tiene también caballero bravo Y vamos a ponerle por acá Este emote del duendecito Con la cosita Del barril Porque bueno Está interesante Preparamos nuestro mago eléctrico También A chingárnoslo Y perfecto, perfecto Vamos a ver Que hace nuestro rival Perfecto Porque A ver No lo chingamos, bro Bien, men Estuvo bien Estuvo perfecto Nos hizo bastante años Sí Eso hay que admitirlo Pero bueno Yo creo que podemos defender Medianamente bien Vamos a tirar la bandida Para ver si se gasta su lápida Bandida a ver si se gasta su lápida Si se la gasta No se la gasta, bro Hicimos mucho daño Bueno Ya sé por qué no se la gastó Tiramos por ahí el espíritu Caballero Por el lado contrario Fantasmita A ver qué se nos gasta Por acá Bien, 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 bien Perfecto Se gastó su lápida Cosa que créanme Que a mí me alegra mucho A ver si ese fantasma Logra bajarle más vida A esa lápida No creo que sea el caso Pero bueno Se va a intentar Que la lápida se muera Tiramos por acá esto Vamos a ver De que si eso Hace algo Bien, perfecto Otra lápida Que nos ciclo Otra lápida El cabrón A ver Porquería Nosotros prácticamente No estamos dando Con la forma de ganar Bien Caballero bravo No, men No, men A ver si llegamos a la torre Si llegamos a matar A la torre Brother No sé si lleguemos No sé si lleguemos Pero me está dando intriga Porque bro Esos puerquitos Créanme Que están haciendo daño Y ya perdimos Ya perdimos Ay, bueno Se intentó Bien jugado Buena partida Y por acá ponemos Este mote Porque bueno Estaba jugando bien Bien mi gente Por acá llega el videito Del día Y bastante largo No, vamos a abrir Este cofre Y ya dar con la Con la recompensa A ver Bueno, 9300 de oro Es bastante Vamos a ver Que nos dan, ¿no? Gigantes nobles Torres de infierno Dragoncitos A ver si nos dan Una legendaria Por favor Bueno, no nos dieron Pero bueno Cartas son cartas No, brothers Bien Estas son las recompensas Que nos dieron Parceros y parceras Nos despedimos Por acá Este videito del día de hoy Espero que les haya gustado mucho Y nos vemos Hasta la próxima Shhh Shhh